¿Cómo te caen los lunes? Por favor. ¿Cómo te sentís los lunes? Son terribles, viste. Con la banda tocamos mucho los fines de semana, entonces llega el lunes y todo está volviendo a empezar y no sabes por dónde alcanzar las fuerzas y el jardín y la vida. Pero bueno, con mucha actitud. Hay que ponerle actitud, no queda otra, chicos. Hay que ponerle onda. Flor, este es un reportaje un poco desprolijo. Somos caóticas, se nos ocurren muchas cosas al mismo tiempo, por eso arrancamos por los regalos. ¿Para qué te los asegures? Para que... Es así, tenemos las máscaras Kuni, arroba máscaras Kuni, que es para relajar un poco. Reusa, están buenísimas. Igual viste que una hace otras cosas, a veces mientras relaja. Sí, sí. Y productos para las uñas de Beauty Cool. Qué bueno, gracias. Para los camarines y eso. Me encanta. Vienen muy bien. Me encanta, me encanta. Bueno, segunda parte desprolija de esta entrevista. Contanos todos dónde te podemos ver hoy, Florotero. Te quiero ver a Florotero en persona o en la pantalla. ¿Dónde se te puede ver? Bueno, hoy y todos los lunes y martes de la semana estamos en Forever Young. Que hace poquito vino Mela también, el programa. Bueno, nada. ¿Por qué le diría que es una obra que se está haciendo hace bastantes años? Hace siete años. Siete años. Se volvió medio el toc-toc del musical. Claro. Este, nada, está buenísima. Se fue una de las actrices y me llamaron a mí. Así que estoy reemplazándola con el papel de la enfermera. En el Teatro Picadero, 20, 30 horas. Me encanta eso de ir al teatro lunes y martes porque es una manera de batallar contra el lunes. Totalmente. Y romperlo. Sí, los días alternativos están siendo copados para mucha gente. Estoy pensando también que vos sos muy de participar de esas obras que terminan, vuelven a los dos años. Sí. ¿No? Exacto. Está bueno también porque es algo que no es como que empezás de cero, sino es algo que ya lo venías laburando de antes. Sí, totalmente. Y además te da como un poco la oportunidad de verlo desde otro lugar. Siempre y cuando te dé el cuero, ¿no? Obviamente ya no podría ser si vuelve a despertar de primavera. No doy más una nena de 13 años, pero siempre y cuando quepa en este cuerpo. Está buenísimo volver, no sé, uno va creciendo y vas, te seguís formando y las cosas las empiezas a ver desde otro lugar también. Claro, vas a ser el mismo personaje con más herramientas porque te pasaron más cosas en la vida. Pero digo que es interesante esto de que ese personaje ya lo conocés, ya lo aventaste y vas a volver a hacerlo. Está muy bueno. Forever Young, lunes y martes, El Picadero. ¿Qué más? Después tengo mi línea de ropa, que te trajo un regalito y después te lo doy. ¡Qué lindo! Sí, Rimmel by Florotero. Así que siempre alrededor de eso trato de que todo el concepto general tenga música y demás. Las remeras tienen frases de canciones mías. Además, bueno, también estoy con mi proyecto solista. A partir del 11 de octubre saco el nuevo single, el segundo del material solista que estoy haciendo. ¿Y qué más? Estoy perdida. Bueno, ya es muchísimo porque... Y con la banda, con la banda todas las semanas. Estamos en el Hotel Faena, en Berlina, bueno, depende de los lugares, se pueden fijar en nuestras redes. ¿Dónde? ¿Dónde nos fijamos? Flower Trip OK es el Instagram de nuestra banda. Flower Trip, que es la banda que tenés con tu marido. Así es. Hermann Tripp. Exacto. Excelente, Florotero. Empezamos con la entrevista animada. Son 10 preguntas al Tuntún. ¿Alguna vez dudaste de tu vocación? Sí. ¿Cuándo? Varias veces. Me pasó muchas veces. En general, cuando estoy muy frustrada con algo, que me gustaría que salga una cosa y no sale. O en general, cuando me siento insegura, digo, ya fue, dejo todo, por ahí no es tan bueno esto que estoy haciendo, esto que estoy armando. Y el tema es que no sé hacer otra cosa. Ahí es donde digo, bueno, mejor no, nos quedamos acá. Pero está bueno, a mí me gusta hablar de estas cosas porque a veces pareciera que la gente está resuelta y uno nunca está resuelto del todo. No, para nada. Tanto agarra, pero bueno, sabes que siempre volvés, de alguna manera. Sí, por ahora. ¿Cómo es tener ocho hermanos, Florotero? Ocho hermanos. Muy divertido. Yo soy la número nueve. Es muy divertido. No me imagino. Es un cumpleaños la casa. Siempre es un cumpleaños. Sí, sí. A veces está buenísimo y a veces te querés matar porque llega a Navidad o llega, viste, Pajo. No sabés qué... Y amigo invisible, viste, porque es una fortuna de plata. Pero es muy divertido. Germán, mi marido, tiene una hermana sola. Su papá, como su familia es muy chiquita. La vez que me tocó pasar las fiestas en la casa de él era como, bueno, chichi, nos vamos a dormir. Por Dios, en casa cortamos la calle, ¿entendés? Es como, siempre hay mucho quilombo. Pero es muy divertido, me encanta, me encanta. Es para hacer un programa entero, ¿no? Tener a tus hermanos. Bueno, y con tu hermana Marisol tenés un vínculo muy especial. Tiene muchas coincidencias. ¿Hay algo que seas re diferente con ella? En realidad somos re distintas. Para el afuera somos muy parecidas. Quedan embarazadas al mismo tiempo, además. Cantan juntas. Tenemos imágenes de ustedes para ver. Medio que fue siempre mi modelo a seguir, mi hermana. Entonces, casi que busqué parecerme a ella porque para mí era mi ídola. Las otras chicas escuchaban, no sé, a Brenda Spears y yo escuchaba a mi hermana. Siempre me gustó. En el medio somos muy distintas las dos. Yo soy como más mediadora en general. Ahí las pusieron. Ah, sí. Eso hicimos hace poco. Es espectacular. Está buenísimo este tema. Yo soy más mediadora y ella... Y ella es como más impulsiva, ¿viste? Es de las que yo soy la primera que duda y ella te agarra la mano y te dice, dale, sí, vas a poder, ¿viste? Es como más... Hermoso. Bueno, eso entre un montón de otras cosas. ¿Cómo te llevas laburando con Germán? Viste que laburar con tu pareja, padre de tu... Es mucho. Es un montón. ¿Cómo se llevan trabajando? Usted sabrá. Sí. Yo no trabajo con él, pero... Pero antes, ya ha tocado hacer cosas. Algunas cositas y nos llevamos mal. Pero... Nosotros nos conocimos laburando juntos. Entonces, medio que ya sabíamos cómo laburaba el otro y después empezamos a ser pareja. Entonces, hay algo que ya estaba medio resuelto. Es curioso algo de la historia que él estaba re metido con vos y vos te eras como, ni loco voy a salir con vos. Era como una situación así. Sí, sí, era medio raro. Y después mirá cómo terminó todo. Mirá cómo terminó. Terminó al revés. Terminé más enganchada yo todavía. A veces nos matamos. Es verdad que a veces nos matamos. En general, cuando no tenemos un jefe, o sea, si estamos en una obra juntos y hay un director, nos llevamos increíble. Ese es el tema. ¿Quién es la autoridad acá? Viste que en la pareja está un poco el juego de poderes y de roles y de quién mida al otro. Y no mezclar, porque viste que vos de repente te empezás a pelear y encima yo me levanté a las 6 de la mañana para llevarla porque había... Viste que te empezás a recriminar cualquier cosa. Sí, porque empezás como a competir, viste. Pero yo hoy trabajé más, viste. Sí, el tomar una decisión es más difícil cuando estamos, por ejemplo, en nuestra banda, es donde más nos peleamos. Y la lista de hoy, él te cambia la lista en vivo, cosa que a mí me... No quiero matar, pero armamos esto, yo vocalicé para empezar a cantar con esta canción. No, ¿por qué? No, pero la gente da... Arranquemos con la bamba, ¿no? ¿Qué vas a hacer? La bamba. Basta, bueno, esas cosas. Está bien, bueno, pero... Tenemos nuestros días, pero en general funciona bien. En general se lleva muy bien. Y ¿sabés que acá la gente de producción tiene medio idealizado a Germán? Porque dice, Germán cocina, lava, ordena, es un padre perfecto, ponen perfecto y está enamoradísimo de vos. Contanos el secreto, pide la producción. Para mí es lo natural, debería ser así. Debería ser en todas las parejas. Claro, el secreto es que se pongan las pilas, básicamente, los que no lo hacen. Claro, ¿sabés qué? Creo que hay un secreto con esto, no sé si coincidís, que muchas veces el problema que tenemos algunos de los dos de la pareja es que le resolvés la vida al otro. Y es lo peor, porque ahí el otro no activa, ¿viste? Totalmente. Tiene que ver también un poco con cómo te educaron y cómo los modelos que viste en tu casa por ahí, o en otras. Supongo que tiene que ver con eso. Desde el principio con Ger compartimos todo. Al principio él no sabía cocinar y cocinábamos juntos y después se tuvo que resolver solo el día que no estaba yo. Y así empezamos y la convivencia es un poco eso. El ir a comprar jabón, él usaba uno, yo usaba otro. Bueno, compremos este los dos. Lo mismo aplicaba todo. Como tratar de con el otro empezar a encontrar un código en común. Y lo que no sabe, capacitalo para que lo aprenda a hacer. Ese es un consejo que te queremos dar desde nada. ¿Qué es lo más divertido y lo más aburrido de ser madre? Lo más divertido es descubrir todo otra vez. Desde el principio me parecía genial cómo Nina cualquier cosa le parecía espectacular y la volvía a descubrir. Y uno empieza a descubrir las cosas desde otro lugar o, no sé, otra vez. Eso es hermoso. A mí me encanta jugar. ¿Y lo más aburrido? Y a veces no tenés ganas de jugar a ciertas cosas que te parecen un embole y a ella le re divierte y de hacerlo 30 veces otra vez. Y si ya está, cambiemos de juego. Yo me aburro. Enganchate con un dibujito. ¿Cuál fue el momento? Mirá lo que pregunta la producción, qué lindo. ¿Cuál fue el momento más emocionante? El primero que te venga a la cabeza de tu carrera. ¿O uno de los momentos más emocionantes? Una vez me gané un ACE y para mí fue hermoso. No sé, estaba como... ¿Te llevas bien con ese momento de subir a recibir un premio? Fue la única vez que me pasó. En ese momento me llagó, la pasé bomba. No sé, fue muy emocionante ese momento, no por el premio en sí, sino por sentir que era por ahí. ¿Viste? Sentí un poco eso, como che, es por acá. Y fue hermoso. Sí, es como una palmada. Sí. Muy lindo. Trabajaste en Yo sé lo que envenena. ¿Vos sabés lo que envenena, flotero? Ay, qué profunda. Qué profunda, qué profunda. Sí. Sí. El rencor, el rencor. Justo ayer hablábamos con mi hermana Marisol, a veces nos juntamos y ahí tiramos charlas profundas. Y hablábamos un poco de eso, de que hay mucha gente que se termina envenenando a sí misma con un rencor de cosas antiquísimas, que decís, ya está, ya pasó, pasaron los cuatro años. Viste, no sé, como que la terapia no es para cualquiera, ¿viste? Como que alguno se mete mucho en algo pasado y ya fue. Sí, creo que el rencor te envenena. Perfecto. Sí, sí. O ir guardándose cosas y no resolverlas en el momento y hacer las bolas de nieve. Y las vuelves como... ¡No hagamos bolas de nieve! Decirlo en el momento después es peor, explota todo. ¿Y cuál fue el trabajo? ¡Ah! Gracias, Ofra. Estoy cambiando de voz. ¿Cuál fue el trabajo que más te costó interpretar hasta ahora? Uno de los que más me gustó fue una obra que hice hace poquito, una obra de texto. En general, al hacer tanto teatro musical, a veces me resguardo un poco atrás de la música o atrás de la canción y me siento más segura. Cuando no está eso me siento un poco más desnuda. Me encanta igual la sensación y obviamente lo laburo. Hace poquito hice una obra con Horacio Roca y con Esther Goris, Adrián Lazare. Fue como súper fuerte. Se llamaba La Habitación de Verónica, que era un thriller psicológico y era una chica que pasaba de... Le hacían creer que era otra persona. Y la desesperación de poder contar como el terror fue una de las cosas más difíciles que me tocó hacer. Mirá. La última, Florotero... Bueno... No entiendo la letra, pero dice como... Bueno, fuiste Cosette en Los Miserables, Cosette se dice. Sí, Cosette. La Flor en El Principito, qué hermoso hacer ese rol. Mimi en Rent, entre muchos roles. ¿Algún personaje que digas, este me gustaría que me toque la próxima? ¿Lo tenés? En musicales, sí. Anastasia o Mary Poppins, son dos musicales que me encantan de hacer. Ay, me encanta Mary Poppins y Anastasia. Anoten productores, anoten productores. Flor, vamos a estar trabajando un montón. Bueno, vos sabés que este programa se llama Animadas y queremos con Connie animarnos. Sabemos que te llevas muy bien con el drama, el llanto. Soy muy dramática. El lado dramático de la vida. Queremos que nos ayudes a conectarnos con eso y queremos aprender a llorar, Connie y yo. Así que... Me encanta. Te desafío a que lo logres. Dale, por supuesto. Bueno, y mientras tanto, ¿dónde está Connie? ¿Dónde está Connie? Ah, corte. ¡Ay, pero por Dios, esta conductora! Escuchame. Bueno, Flor, en un rato volvemos. Ahora vamos al corte con mensajes. Esto es Animadas y es un programa. No. 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 No.